El agua Y la Biblia ¿Dónde quiere que me haga? A aquel lado mío Más allá, póngalo más allá Póngalo más allá Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este Compartir la Palabra del Señor Estoy muy feliz de estar de nuevo en México Ahora en Aguascalientes Un saludo a los que están aquí presentes Y también a los que nos siguen a través de las redes sociales Ya estamos en vivo, amén A los que están a través de las redes sociales Me alegra mucho estar en México Por ser la tierra Donde Dios Dios A través de la Virgen María Nuestra Madre Donde Ha hecho brotar la fe de un pueblo Y donde Miles de personas Que no conocían la fe Duros para aceptar la fe Gracias A esa Obra de Dios A través de la Virgen María Se logró la conversión de muchos Y todavía Se mantiene una fe Firme 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 Pura En México En los verdaderos cristianos Porque hay unos Los que no vinieron Que no saben ni en qué creen Y que Un rato están con Dios Y otro rato con Con la Santa Muerte O con el diablo Eso no Me refiero A los Católicos Que verdaderamente Mantienen viva Su fe Y la Virgen María Ha sido un instrumento De salvación Para el mundo Cuando dijo a Dios Sí Cuando se prestó Como instrumento Para que Dios Enviara a su Hijo Al mundo Por eso estoy muy feliz De estar aquí Y más cuando me pidieron Que hablaras sobre ella Pero antes de comenzar A hablar sobre la Virgen María Quisiera saber ¿Hay algún hermano Que no pertenezca A la Iglesia Católica Y que esté presente En medio de nosotros? Levanten la mano Por favor Si hay algún hermano Que no sea De la Iglesia Católica Y nos esté acompañando En esta noche Uno A ver por aquí ¿Hay algún otro? No solo Querida hermana Bienvenida Su presencia en medio de nosotros Nos llena de alegría De gozo Saber que Vienes a compartir Con nosotros La Palabra de Dios Sea preguntando Sea escuchando Sea compartiendo Nos enriquece Y simplemente Pido a Dios Que le den La gracia De poder estar aquí Con un corazón Y una mente abierta A escuchar la Palabra de Dios Que es lo que vamos a leer Siéntese como en su casa Sepa Que Yo Amo A todos los hermanos Católicos y no católicos No me importa Los amo a todos Que ciertamente Hay hermanos Que no No están de acuerdo conmigo Que Se sienten mal Pero usted va A observar algo Hermana Va a observar Que lo que voy a predicar Va a estar basada En las Sagradas Escrituras Y va a observar Que lo voy a predicar De la Reina Valera Que aquí la tiene Luis La Reina Valera Aunque le quitaron Sabiduría Y como usted la tiene ahí Usted también puede comprobarlo Me gustan las personas Como usted Que quieren comprobar Que quieren ver Que quieren escuchar Que se abren A la Escucha de la Palabra de Dios Si yo digo mentiras Usted lo va a detectar Y el mundo lo va a detectar Porque Dios no ha dado Una inteligencia Pero si yo digo la verdad Fundamentada Sustentada Respaldada Por la Sagrada Escritura Ni usted Ni ningún cristiano Verdadero Que ame Dios Y ame la verdad Podrá Poner barrera Resistencia A la Palabra del Señor Si en algo yo me equivoco Le pido Que tenga la valentía De pasar y decir No estoy de acuerdo Por esto Por esto Por esto Y por esto Y sería de crecimiento Para la Comunidad Pero no se encierre O no se vaya con dudas Vamos a tener la oportunidad De que pregunte también Si quiere Si no quiere No Pero siéntese como en su casa Comenzamos con el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 48 San Lucas capítulo 1 versículo 48 San Lucas 1 versículo 48 San Lucas 1 versículo 48 Por el Evangelio es un 22 de 43 de 44 y en el 27 de 43 de 43 en el 28 de 43 de 스티ne el poderoso el cuarenta y seis entonces era entonces María dijo engrandece mi alma al señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva ahí, ahí, ¿cuál viene? continuó el cuarenta y ocho ¿el qué? pues aquí desde ahora ¿por qué no me leyó el cuarenta y ocho Luis cuando le dije que lo leyera? le dije el cuarenta y ocho el cuarenta y ocho no me leyó el cuarenta y ocho va, el cuarenta y ocho porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones así leyó un pedacito no me lo yo completo sí, está diferente redactado solamente quiero y perdónenme ustedes que hoy voy a presentarles a Lupita mañana les presento a Doña Lupa a Lupe a Lupe Doña Lupa Doña Lupa mire, sí, porque ya me dieron no a Lupita esta es Lupita ustedes van a ver mañana a Doña Lupa pero yo quiero que hoy con la ayuda de Lupita ustedes vean porque México honra, venera a María la Virgen con tanto gozo espiritual con tanta alegría con tanto amor está permitido en las Sagradas Escrituras o está prohibido repítelo porque ha mirado la bajeza de su sierva y escuche lo que viene pues he aquí con Lupita he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones que todas las generaciones del mundo entero sepan que según la Biblia México no peca cuando llama a la Virgen María bienaventurada dichosa cuando le rinde una alabanza ¿saben qué es una alabanza? decirle bienaventurada la está alabando cuando usted le dice una persona usted es inteligente usted es maravilloso usted es espectacular es una alabanza a María la Biblia canta una alabanza y México es el eco de este versículo 48 del capítulo uno de San Lucas cuando dice desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada dichosa como un cristiano que crea en el evangelio de Jesucristo que se llame evangélico se atreve a decir que México peca cuando dice que María es dichosa bienaventurada bienaventurada y cuando le rinde alabanza honor a la Virgen María yo quisiera que alguien me mostrara donde diga la Biblia que no se puede hacer eso con la Virgen María donde diga a María la Madre de Jesús no se le debe dar ninguna alabanza eso nadie y si usted se llama nadie usted tampoco me puede mostrar a mí con la Biblia ahora yo sí le puedo mostrar con la Biblia que todas las generaciones llamarán bienaventurada a María y entonces me pregunto porque los hermanos separados que son tan bíblicos que se dicen evangélicos este es el evangelio de San Lucas uno cuarenta y ocho porque si son tan evangélicos y si son tan bíblicos porque nunca han hecho carne han encarnado esta palabra porque no la han asumido porque no la han hecho vida de su vida porque no han cumplido esta profecía esto que está escrito desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada los protestantes podrán mentarme la madre pero no me podrán refutar lo que está escrito podrán irse furiosos conmigo maldecirme y decir que yo tengo un demonio pero no tendrán como refutarme lo que está escrito y si hay un protestante en el mundo entero que me pueda comprobar lo contrario lo reto de buen corazón donde me diga donde me diga que a María no se le puede dar esa alabanza de llamarse bienaventurada dichosa todas las generaciones le llamarán así que alguien me lo compruebe como yo lo estoy haciendo con capítulos y versículos solamente se necesita tener un corazón abierto a la palabra de Dios solamente se necesita estar dispuesto como dice la Biblia a no ser un oyente olvidadizo Luis a ver si Santiago 1.22 dice que Dios no está de acuerdo con los oyentes olvidadizos de la palabra de Dios y quienes son los oyentes olvidadizos los que leen que desde ahora todas las generaciones deben llamar bienaventurada María pero que se hacen los locos los olvidadizos y no hacen caso escúchalo pero sed hacedores de la palabra hacedores de la palabra y no tan solamente oidores no solamente que diga yo soy evangélico porque yo leo el evangelio no 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 solo eso que más engañándose a ustedes mismos cuando una persona se llena la boca diciendo es que yo leo la Biblia yo me conozco la Biblia al derecho y al revés pero no cree en esa palabra no la encarna se engaña a sí mismo y ese es el pecado de los protestantes que a pesar de que ven en la Biblia no son capaces de encarnar esta palabra se engañan a sí mismo como se engañan a ustedes mismos porque si alguno es oidor de la palabra llámese católico o llámese protestante pero no hacedor de ella pero no hacedor de ella que dice la palabra desde ahora todas las generaciones que me llamarán bienaventurada que lo que tenemos que hacer con la palabra oírla solamente o practicarla si es verdad que tenemos que practicarla allí me dice todas las generaciones desde ahora deben practicarla diciendo a María bienaventurada porque los protestantes se conforman con solo escuchar y no practican la palabra ¿por qué no cumplen esta palabra de Dios toda la generación y ahí están metidos los protestantes me han de llamar bienaventurada porque ellos no cumplen este evangelio de San Lucas 1,48 porque apareció una vez un hombre que sentía rabia por María y dijo no les prohíbo y le hicieron caso a un hombre antes que a Dios a través de su palabra y lo peor como los católicos no saben se dejan engañar y confundir pruebas tengo la Biblia me autoriza me permite me exige me pide que lo haga desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada hay de mí si no lo cumplo hay de ti evangélico si no lo cumple porque no cumple lo que Dios dice que todas las generaciones desde ahora han de llamar a María bienaventurada porque no lo cumple porque ven para acá aquí hay alguien que quiere decir algo no sé quién será pero vamos a escuchar qué dice quién es usted que religión pertenece y qué me quiere decir soy cristiana católica y apostólica nada más que bueno mi pregunta mi pregunta es qué significa para nosotros los cristianos bienaventurada es la duda que me viene porque una de mis hermanas bueno dos de mis hermanas se cambiaron de religión y lo más seguro es que preguntarían esto qué es ser bienaventurada y de inmediato ellas se van al significado de la RAE de la RAE la la el diccionario de la Real Academia Española usted qué le respondería a ellas si si bienaventurada significa dichosa feliz bienaventurado es una persona que le va ha sido ha tenido una gran suerte llamémoslo así para que el mundo lo entienda es una persona dichosa feliz eso significa bienaventurada desde ahora todas las personas me llamarán dichosa feliz bienaventurada porque los protestantes no lo hacen queda la interrogante por qué no si la Biblia dice sigue donde iba y repítalo que el que la escuche y no la ponga en práctica se engaña a sí mismo porque ha mirado la bajeza no la de Santiago la 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 y no tan solamente oídores engañándose a ustedes mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace será bienaventurado será dichoso en lo que hace así como María es dichosa bienaventurada y todas las naciones le llamarán bienaventurada también será bienaventurado y dichoso el que llame a la Virgen María bienaventurada ella es dichosa y es bienaventurada y el que la reconozca como dice la Biblia dichosa y bienaventurada será también reconocido igual dijo me dijo un día un protestante señor cura nosotros los protestantes amamos tanto a María más que los católicos más que los católicos la amamos tanto 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 y la respetamos tanto que ni la nombramos que se le debe respetar más a María o a Jesús ya no a Jesús le dije pues bueno si usted respetan a María tanto tanto que ni la nombran que deberían hacer con Jesús porque a Jesús si lo nombran Jesús merece más respeto que María si usted no la nombran por respeto a Jesús le están faltando el respeto porque cada rato nombran a Jesús o no entonces queridos hermanos miren que la Biblia nos muestra a nosotros que todas las generaciones han de llamarle a la Virgen bienaventurada que el verso 26 será que lo malinterpretan nuestros hermanos separados porque dice del mismo Santiago 1 en el 26 a continuación de lo que estábamos si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión de ese tal es vana y me pregunto padre refrenar la lengua incluye no no actuar decentemente y alabar a la Virgen y más bien irse a una lengua suelta hacia ella eso también también encaja en eso entonces queridos hermanos hoy debo gritarle al mundo porque estoy en México y estoy feliz de estar en México porque estoy en un país donde han cumplido la palabra de Dios que desde ahora todas las generaciones la han de llamar bienaventurada por eso los mexicanos sienten un amor especial hasta los evangélicos solamente que lo tienen lo tienen aprisionado porque el pastor no les deja hablar dije que un mexicano iba por allá en un agarrando un poco de ganado y había una vaca brava y era evangélico y cuando vio que una vaca se le vino pegó un grito Virgen Santísima ayúdame y el mismo el grito que pegó y lo que hizo la vaca salió corriendo y no le pegó y después Dios reprenda Satanás por dentro los mexicanos tienen las semillas sembradas se la han querido arrancar pero Dios me ha mandado como sacerdote suyo a decirle que no se dejen arrancar esa buena semilla de la fe donde se ha de proclamar bienaventurada todas las naciones a la madre del señor entonces ya sé que los hermanos separados pueden estar pensando señor cura pero como podrán llamar bienaventurada dichosa como cantar una alabanza como amar tanto María como lo hacen mexicanos con esa con esa ya se acuerdan como la insultan con esa muñeca con esa estatua con esa estatua con esa no sé qué se acuerdan como la insultan como lo van a hacer si ella no es Dios porque hay que hacerlo porque señor cura eso no se puede hacer eso se puede hacer solamente con Dios y si se lo hace con María le están quitando el puesto a Dios María no es Dios por tanto no se le puede hacer eso a María que me responda la misma Biblia en San Lucas 1 48 49 ya vamos mirando lo repite que sea la misma Biblia que me responda si se puede que la Biblia me diga por qué se puede habrá un por qué y que sepan los protestantes del mundo entero el por qué de una vez y para siempre el por qué lo hacemos los católicos con pruebas de la Biblia de la Biblia reina valera aunque le quitaron sabiduría porque los católicos llamamos bienaventurada a la Virgen María todas las generaciones de cristianos por qué que respondan la Biblia de nuevo donde iba con San Lucas 48 y sigue porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones Lupita Lupita ¿por qué? paren la oreja pongan la lupa y háganle zoom ¿por qué? que responda la Biblia porque me ha hecho no corrales porque me ha hecho ¿por qué? porque me ha hecho ¿por qué? porque me ha hecho aquí está la respuesta para los protestantes porque me ha hecho una diosa no porque María sea Dios no entonces ¿por qué? repito Luis porque me ha hecho grandes cosas el poderoso no porque María sea una diosa no no porque María sea Dios no por eso usted es católico nunca se le enseñó en el catecismo que María es Dios o que me diga o que me diga un protestante en qué parte del mundo existe en la catequesis de la iglesia católica donde diga María es Dios y porque es Dios hay que adorarla lo reto lo reto que me tape la boca cualquier protestante en el mundo entero que me muestre el catecismo donde lo diga nosotros queridos hermanos no alabamos a María porque ella sea una diosa como mal nos calumnian los protestantes nosotros la veneramos la respetamos la alabamos porque Luis porque me ha hecho grandes cosas el poderoso porque el poderoso o sea Dios en ella ha hecho grandes cosas y si el poderoso ha hecho en ella grandes cosas nosotros debemos admirar en María que debemos admirar en María las grandes cosas que Dios ha hecho eso es lo que tenemos que admirar en María cuando nosotros admiramos en María las grandes cosas que Dios ha hecho no tenemos ningún problema en llamarle bienaventurada tú María no tenemos ningún problema el católico no tiene ningún problema el católico tiene claridad María no es Dios pero Dios el todopoderoso ha hecho en ella grandes cosas y por eso la llamamos vamos a ver si observamos con la Biblia miren búsqueme San Lucas capítulo 11 versículo 27 la Biblia dice que hay que llamar a la Virgen María bienaventurada ¿sí o no? ¿quiénes? todas las generaciones todas las generaciones de creyentes ¿por qué la han de llamar bienaventurada? porque ha hecho en ella grandes cosas el que todo lo puede no se le olvide vamos a repetirlo ¿por qué debemos llamar dichosa feliz bienaventurada a la Virgen María? porque ha hecho en ella grandes cosas el que todo no cambien eso esa es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica y si alguien quiere llamar a María dichosa bienaventurada por otra cosa la Biblia dice no por otra cosa no por otra cosa no y un día una mujer llamó bienaventurada a María por otra cosa y Jesús le dijo no por eso no debe ser bienaventurada por esto ¿quieren verlo? van a ver como una mujer llamó a María bienaventurada por otra cosa y Jesús dijo no por eso no ella bienaventurada por esto Lucas de la Reina Valera aunque le quitaron sabiduría San Lucas 11 27 mientras Jesús decía estas cosas una mujer aquí está la mujer una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo vamos a ver que le dijo bienaventurado aquí está la bienaventuranza dichosa bienaventurada bienaventurado 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 el vientre que te trajo está diciendo que cual el vientre que trajo María Petronila o Pánfila perdona Jesús Petronila o Pánfila la Virgen María pues esta mujer dijo bienaventurada María que llevó a Jesús en el vientre y lo amamantó que dice la Biblia que ella no es bienaventurada por haber llevado en el vientre y amamantar sino porque en ella ¿se acuerda? desde ahora me llamarán bienaventurada toda la generación porque yo llevo al niño en el vientre no porque el poderoso ha hecho obra grande por mí y cuando viene una mujer a decirle dichosa bienaventurada porque llevaste al niño en tu vientre y lo amamantaste Jesús le corta y le dice que no es así que bienaventurada María por otra cosa no porque llevo al niño en el vientre por otra cosa bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron y escuche lo que viene Lupita y el dijo antes bienaventurado antes es decir más bien es bienaventurado bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan cuando una persona oye la palabra de Dios y la guarda Dios hace en esa persona grandes cosas María oye la palabra de Dios la encarno se acuerda de Juan 1 14 la palabra de Dios se hizo carne y la se acuerda Lucas 1 45 45 45 44 por ahí se acuerda dichosa porque has creído y aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, entonces Jesús dice María es dichosa, es bienaventurada porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto y entonces toda la generación le llamarán bienaventurada no porque ella simplemente parió un hijo y lo amamantó sino porque ha cumplido la palabra de Dios y Dios ha hecho en ella grandes, grandes cosas esto es lo que los hermanos separados no logran comprender los católicos debemos tenerlo claro y debemos exponérselo si ellos no quieren aceptarlo y quieren seguir con el disco rayado es que los católicos creen que María es Dios cosa que es falsa de toda falsedad cosa que es mentira y toda mentira viene del diablo esa mentira también viene del diablo que los católicos creemos y enseñamos que María es Dios eso es el diablo diciendo la mentira a los protestantes porque ningún protestante me puede comprobar en la doctrina de la iglesia católica en el catecismo donde quiera que la iglesia católica haya enseñado esa barbaridad nunca y si la iglesia católica no lo ha enseñado porque los protestantes lo dicen porque un día el diablo se lo dijo a alguien y ese alguien se puso el título de pastor y comenzó a decir aleluya, gloria al Señor el Espíritu Santo me dice que los católicos creen que María es Dios y enseñan que María es Dios que mentira más grande que error más grande fíjense ustedes queridos hermanos que el libro de San Lucas es un evangelio y ese evangelio lo escribió un hombre, San Lucas que no fue apóstol de Jesucristo él no conoció a Jesucristo y como él no conoció a Jesucristo entonces ¿cómo iba a contar la vida de Jesucristo? ¿cómo la iba a contar? no podía contarla porque el evangelio de San Lucas fue escrito vamos a redondear más o menos treinta años después que Cristo ha muerto treinta años ya Cristo había muerto treinta años después de que Cristo había muerto aparece San Lucas a escribir el evangelio de San Lucas ¿cómo lo va a escribir si él no conoció a Cristo? no fue apóstol de Cristo ¿cómo lo va a escribir? fácil él va y comienza a escuchar la catequesis la enseñanza de los cristianos entonces dicen los evangélicos aleluya, gloria al Señor esos cristianos somos nosotros si son ustedes porque esos cristianos le enseñaron a San Lucas cosas distintas de lo que los protestantes hoy enseñan y porque si la iglesia católica no es la iglesia de Cristo y los católicos no son los verdaderos cristianos porque se parece tanto la enseñanza de la iglesia católica con la enseñanza de la catequesis que recibió San Lucas treinta años después que Cristo había muerto y él agarró un papel un lápiz y la escribió para que mañana no vinieran los protestantes a cambiar el evangelio y quedó plasmado y si ustedes creen que es mentira lo que estoy diciendo San Lucas capítulo 1 versículo 1 en adelante el mismo San Lucas de la reina Valera aunque le quitaron sabiduría algún día un protestante preocupe investigue porque le quitaron sabiduría a la Biblia se quedaron sin ¿por qué? ¿por qué? porque no es inspirada por Dios tómese la molestia por curiosidad solo por curiosidad agarra una Biblia católica porque ustedes no la tienen una Biblia católica sabiduría capítulo 2 versículo 12 en adelante si no es inspirada por Dios porque antes de venir Cristo ya estaba escrito en sabiduría 2 versículo 12 toda la pasión de Jesucristo todo lo que iban a hacer con Jesucristo lo judío como iba a sufrir como lo iban a matar si no es inspiración divina como se explica eso tarea para la casa para los protestantes para los protestantes que buscan la verdad bueno decíamos ¿a qué es el cito de dios? Lucas 1 1 1 1 estamos hablando de San Lucas que no conoce a Cristo y viene a escribir después que Cristo había muerto más o menos 30 años ¿a quién le preguntó San Lucas? a los cristianos vamos a ver si eran protestantes o católicos como lo sabemos comparamos comparamos lo que enseñan a los protestantes ustedes lo saben que María no es virgen que no hay que amarla que no hay que venerarla que no hay que respetarla que no hay que respetarla que no hay que respetarla y comparamos lo que dice lo católico y lo comparamos con San Lucas y ahí lo vemos ven si va a hacer la pregunta ven para acá venga haga la pregunta aquí con el micrófono porque no le puedo entender y entonces ahí vamos a estar muy claros acerca ¿es católica o es protestante? católica buenas noches padre ellos dicen que ellos son los cristianos porque en la biblia dice que son o sea porque se denominan cristianos ellos dicen que son los primeros cristianos a la prueba me remito aquí no es que yo venga a decirme cristiano así por así cristiano ¿quién le enseñaron a Lucas lo que tenía que escribir? los cristianos vamos a ver si son los cristianos evangélicos te digo va adventista vamos a ver solamente con la ayuda de Lupita no vamos a dar cuenta si eran ellos si eran ellos lo vamos a descubrir escuche como dice San Lucas puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia ya era historia ya Cristo había muerto la historia la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas entre los cristianos ha sido ciertísima tal como no lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con Lucas dice que él no lo vio a él se lo enseñaron otra vez tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos Lucas no lo vio Lucas viene 30 años después que Cristo ha muerto a él se lo contaron los que sí lo vieron o sea los evangélicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver si eran evangélicos o eran católicos dale lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra predicaron la palabra me ha parecido también a mí después de 30 años de Cristo haber muerto me ha parecido también a mí después de haber investigado ah lo investigó que está claro lo investigó no escribió tonterías lo investigó a ver a escuchar la enseñanza la catequesis de los cristianos después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo para que para que las escribió para que nadie venga a cambiar la doctrina para que para que conozcas bien la verdad para que para que conozcas bien conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido la verdad no se deje llevar por mentiras por eso lo que lo escribió para que conozcamos la verdad y si la verdad la tienen no protestante será igualitico lo que ellos enseñan lo que dice san lucas y si la verdad la tienen los católicos será igualitico lo que dice san lucas pero si los protestantes no dicen lo mismo que enseña san lucas desviaron se desviaron del camino de la verdad y andan diciendo otras cosas y deberían escribir ello por su parte otro evangelio otra biblia que le dijeron a san lucas ya le leímos se acuerda que san lucas 1 48 ya lo leímos así comenzamos le contaron a san lucas 30 años después que cristo había muerto que todas las generaciones debían llamar a maría y será que esos que le contaron a san lucas que todas las generaciones en el mundo entero deberían llamar a maría bienaventurada eran testigos de jehová eran evangélicos eran adventistas pentecostales luz del mundo no pero que extraño si ellos son los verdaderos cristianos que le contaron a san lucas todo cuando él lo investigó cuidadosamente para que ustedes y yo tuviésemos la verdad sin error por qué ahora los protestantes enseñan otra cosa distinta a lo que le enseñaron a san lucas a san lucas le enseñaron una cosa y a nosotros nos vienen enseñando otra no será no será que se robaron el nombre de cristianos si ahora observen el evangelio de san lucas después de haber investigado cuidadosamente a san lucas le contaron los cristianos que eran católicos que todas las generaciones deberían llamar a la virgen maría bienaventurada dígame no es eso lo que enseña la iglesia católica lo enseñó a san lucas en aquel tiempo y lo enseña al mundo entero con autoridad con firmeza con base con prueba bíblica para que el mundo entero sepa que los verdaderos y únicos cristianos auténticos somos nosotros pero no solo eso no solo eso vamos a seguir con la ayuda de lupita a ver que le enseñaron a san lucas los cristianos que por cierto no eran evangélicos no eran protestantes eran católicos pruebas tengo Lucas capítulo 1 versículo cuarenta y dos Lucas 1 cuarenta y dos pruebas tengo y elizabeth exclamó a gran voz y dijo elizabeth estaba llena del espíritu santo y exclamó en gran voz pregunto san lucas estaba escuchando eso cuando 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 santa isabel lo dijo no porque san lucas está escribiendo treinta años después ya cristo había muerto ya san juan bautista había muerto va entonces como san lucas va a escuchar lo que dijo santa isabel porque santa isabel gritó en altavoz salucano conoció a cristo no conoció no era apóstol de cristo viene treinta años después ah ya sabemos lo investigó se lo contaron los cristianos que le contaron los cristianos y eran católicos miren que eran católicos le contaron los cristianos católicos a san lucas que santa isabel dijo exclamó gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres que dijo santa isabel bendita tú entre las mujeres quien le contó a san lucas que maría era bendita entre todas las mujeres porque el poderoso ha hecho obra grande en ella y todas las generaciones han de llamarla bienaventurada quien se lo contó los testigos de jehová no 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 creen eso ni lo enseñan los evangélicos no ellos no creen eso ni lo enseñan los adventistas no ellos no creen eso ni lo enseñan la luz del mundo no ellos no creen eso ni lo enseñan los protestantes no ellos no creen eso ni lo enseñan para la gloria de dios para el gozo espiritual y firmeza espiritual de los católicos la Biblia está mostrando que los primeros católicos deberían ser católicos perdón, que los primeros cristianos eran verdaderamente católicos puesto que lo mismo que enseñan hoy los católicos es lo que enseñaban en aquel tiempo y San Lucas lo investigó cuidadosamente señor evangélico que me escucha haga la tarea de San Lucas investigue cuidadosamente lo que enseña tu iglesia y lo que enseña San Lucas lo que enseña la iglesia católica y lo que enseña San Lucas estudie lo cuidadosamente y verá que te engañaron y verá que hay diferencia entre la iglesia católica todos los protestantes enseñan lo mismo contra María solo la iglesia católica la verdadera enseña lo contrario los testigos no se la llevan con los pentecostales los pentecostales no la llevan con los pentecostales unidos los pentecostales unidos no la llevan con los adventistas los adventistas no la llevan con los del mundo pero todos están en contra de María y la Virgen María y la iglesia católica es la única que es capaz sin tapones en la boca sin problemas en decir María es bendita entre todas las mujeres solo la iglesia católica es la que le enseñó a San Lucas 30 años después que Cristo había muerto como un protestante se atreve a decirme a mí que la Biblia me prohíbe decir que María es bendita entre todas las mujeres si San Lucas lo investigó escuchó la catequesis y eso era lo que enseñaban los primeros cristianos y para que la gente lo creyera lo pusieron en boca de Santa Isabel que estaba llena del Espíritu es decir no queda duda para que no quedara duda dijeron que Isabel estaba llena del Espíritu Santo y si está llena del Espíritu Santo no puede decir mentiras y si el Espíritu Santo dijo que María es bendita entre todas las mujeres si el Espíritu Santo lo dijo por boca de Santa Isabel así es y así será guste a quien no le guste aunque venga un pastor que se llame profeta superapóstol evangelista y que haga bajar fuego del cielo y que haga resucitar los muertos pregúnteme si me importa yo no le creo porque por algo los cristianos pusieron en la Biblia que María era bendita entre todas las mujeres por boca de Isabel llena del Espíritu Santo yo comienzo a sumar a restar, multiplicar, a dividir y no me da si Isabel estaba llena del Espíritu Santo y enseñaba que María entre todas las mujeres era la bendita porque ahora supuestamente el Espíritu Santo dos mil años después le dice a los protestantes que María no es bendita entre todas las mujeres que eso fue que el Espíritu Santo estaba quizás borracho ese día y engañó Isabel pero que la verdad es que María es una mujer cualquiera porque el pastor Petronilo que está lleno del Espíritu Santo dice que María es una mujer cualquiera déjeme decirle queridos hermanos con el respeto que merecen los protestantes que a mí no me consta que su pastor está lleno del Espíritu Santo pero si me consta que Isabel estaba llena del Espíritu Santo porque está escrito y si Isabel llena del Espíritu Santo dice que María es bendita entre todas las mujeres no puede venir un pastor después de dos mil años a decir que María no es bendita entre todas las mujeres y que él está lleno del Espíritu Santo y si lo hace Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco y yo no puedo creerle y yo no debo creerle los hermanos que la misma la misma catequesis que le dieron a San Lucas es la catequesis que se le da a los niños en la Iglesia Católica la misma María es bendita entre todas las mujeres así se le enseñaron a San Lucas él aprendió hizo este catecismo que se llama Evangelio según San Lucas para que sepamos con firmeza cuál es la verdad y para que nadie venga a engañarnos diciendo tonterías y metiendo al Espíritu Santo por medio tomando el nombre de Dios en vano para que la gente le crea bendita tú entre todas las mujeres repítalo Luis desde el 41 pues y aconteció que cuando yo la saludación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo subrayenlo repítalo Elizabeth que lo escuchen los protestantes repítalo y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo aquí no hay lugar a duda para creer que Isabel estaba llena del Espíritu no hay lugar a duda aquí está claro se cree o no se cree punto pero aquí está claro estaba llena del Espíritu Santo y si estaba llena del Espíritu Santo quien iba a hablar por su boca el Espíritu Santo por eso dice la Biblia que habló en alta voz ponga cuidado y exclamó a gran voz si el Espíritu Santo no puede resistir que dijo el Espíritu Santo provoca Isabel y dijo bendita tú entre las mujeres dos bendiciones bendita tú entre las mujeres a quien se refiere a María nadie puede negar que María es bendita entre todas las mujeres nadie que tenga el Espíritu Santo si no tiene el Espíritu Santo si no puede negar pero que tenga el Espíritu Santo y que crean en el Evangelio de San Lucas no lo podrán negar dos bendiciones dos el Espíritu Santo da dos bendiciones a dos personas muy importante para los cristianos que no son los protestantes que son los católicos la primera persona otra vez bendita tú entre las mujeres Lupita ¿cuál es la primera persona que es bendita? María ¿cuál es la segunda persona que es bendita? y bendito el fruto de tu vientre ¿cuál es la segunda persona bendita? Jesús según la Biblia con Lupita María es bendita y Jesús es bendito esa es la catequesis que le dieron a San Lucas la misma que nosotros orgullosamente hemos enseñado y seguimos enseñando a lo largo de la historia pongamos la Lupita y vamos a ver si los protestantes enseñan lo mismo dos personas benditas los protestantes enseñan que una sola persona bendita Jesús María no miren como anulan protestan contra la Biblia aquí no queda duda que dos personas son benditas según la Biblia por boca del Espíritu Santo o por boca de San Isabel la acción del Espíritu Santo uno la que niegan Lupita miren como por eso se llaman protestante sepan los protestantes que cuando yo les digo protestante no los insulto que cuando yo les digo protestante estoy diciendo que ellos no están de acuerdo y protestan por ella no protestante no están de acuerdo y protestan en que no están de acuerdo que María es bendita entre todas las mujeres pero lo dice la Biblia si lo dice la Biblia pero protestante no lo creen ni lo enseñan entonces como lo llamamos protestantes porque a pesar de que está en la Biblia ellos no lo creen y no solamente no lo creen protestan como los católicos van a tener a esa muñeca como los católicos van a tener ese matacho como van a creer en esa y hablan mal de María díganme si no están protestando dijo un protestante no me diga protestante le dije pues no proteste fácil pare de sufrir si usted no protesta jamás lo llamaré protestante no proteste si la Biblia dice que dos personas son benditas María bendita tú entre las mujeres Jesús bendito el fruto de tu vientre los cristianos debemos enseñarlo porque la catequesis de los protestantes Jesús sí es bendito María no es bendita entre todas las mujeres ella es una mujer cualquiera dame un capítulo y el versículo por favor protestante ya sé que usted me está escuchando en su casa no me lo dé porque no me lo puede dar pero compruebe usted mismo con su Biblia con la sinceridad delante de Dios con un corazón y una mente abierta buscando la verdad busque usted mismo la cita donde diga que María es una mujer cualquiera busquela y compruebe la doctrina falsa de sus falsos pastores y vea la doctrina verdadera de los verdaderos pastores de la iglesia de Cristo y salga del error no es que yo no los insulto les digo la verdad pero la que dice la verdad no peca pero si quiere no peca pero si quiere y no solamente quiere no peca pero si quiere y además salva del error salva del error y puede ser puede ser que alguna persona se moleste porque le diga la verdad pero está escrito en Galatas 416 Galatas 416 está escrito que algunas personas se van a molestar cuando se le dice la ¿verdad? que vamos a hacer si está escrito yo no puedo hacer nada yo no soy monedita de oro para que le vienan a los protestantes para que no se pongan bravos no no los insulto pero le digo la verdad ay es que se molesta ay es que venga para acá padre me gustaría mucho que que nos explique por qué María es la madre de Dios porque los hermanos separados no aceptan eso y dicen que va a sonar a blasfemia pero muchos dicen que Dios no tiene madre muchos dicen que que Dios no tiene madre está bien ya se lo voy a comprobar me acuerdan no Luis si no se le responde porque no me acordó ya le voy a responder escuche porque los protestantes se molestan cuando yo le digo la verdad la latas 414 16 14 perdón 16 me he hecho pues vuestro enemigo me he hecho pues vuestro enemigo me considero tu enemigo me he convertido en tu enemigo dime por qué qué cosa mala le he hecho en qué te he ofendido respóndeme respóndeme jamás los he insultado jamás los insultaré solo le diré la verdad en qué te he ofendido repítalo Luis me he hecho pues vuestro enemigo me considero tu enemigo dale por decirles la verdad les pido perdón les pido perdón de rodillas les pido perdón hermanos separados porque a causa de decirle la verdad he pasado a ser su enemigo perdón perdón pero de aquí para allá hay un amor tan grande que me mueve a decirle la verdad que a lo largo de 500 años nadie se lo ha dicho por miedo por pena o por un falso ecumenismo y Dios me ha enviado como sacerdote suyo a proclamar como mandó a los apóstoles vayan y prediquen el evangelio a toda criatura ahí están metidos ustedes el que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado mi amor me mueve mi amor me mueve a predicarle la verdad ya sé ya sé que se molesta ya lo sé perdónenme pero tengo que cumplir con mi trabajo y miren como San Juan en el capítulo primera de San tercera de San Juan a ver tercera de San Juan capítulo 1 ajá tercera de San Juan capítulo 1 y siguiente como dice San Juan de la reina Valera aunque le quitaron sabiduría el anciano el anciano el presbítero el anciano el dirigente de la comunidad el encargado de la iglesia el pastor de la iglesia el líder de la iglesia como no sé que nombre le puedo poner para que ustedes me entiendan ese que Dios puso al frente de la iglesia el anciano el presbítero y yo soy presbítero como San como San Juan presbítero el anciano el presbítero el anciano agallo el amado como llama agallo el amado como llama agallo el amado el amado lo ama o no lo ama ahora vean ustedes cuando uno ama a una persona le dice o no le dice la verdad lo invita a decir la verdad o no lo invita a la verdad San Juan dice agallo el amado pues si lo ama tendrá que decirle la verdad cuando uno ama dice la verdad aunque le duela y por qué amo a los protestantes les digo la verdad aunque le duela y les pido perdón el anciano agallo el amado repítalo el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad a quien amo mire no dice a quien amo porque siento mariposas aquí cuando lo veo no como dice a quien amo en la verdad observe como un el amor con la no podemos separar el amor con la verdad el que ama dice la verdad dice la verdad a quien amo porque lo ama el anciano agallo el amado otra vez el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad a quien amo no en la mentira los protestantes aman en la mentira los católicos tenemos que amar en la verdad porque los amo les digo la verdad a quien amo en la verdad amado amado cuantas veces va la palabra amor o amado tres amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que sea prosperado en todas las cosas lupita ayúdame para ver que lo que más quiere de todas las cosas y que tenga salud salud así como prospera tu alma así como prospera tu alma pues mucho me regocijé pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y dieron testimonio dieron testimonio de tu verdad miren como dice san juan que él se regocija al ver como aquellos dieron testimonio de que gallo estaba en la mantenía y enseñaba la verdad la verdad siga testimonio de tu verdad dieron de como andas en la verdad 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 san juan dice que gallo es el amado porque anda en la la verdad y lo amado porque anda en la verdad siga no tengo yo mayor gozo que no tengo yo mayor gozo que este que este cual no pita el oír que mis hijos el oír que mis hijos andan en la verdad andan en la verdad ese es el gozo que me llevaré el día que me muera un día me voy a morir pero me voy a morir con el gozo que nadie me lo podrá quitar de que ustedes por haber oído la palabra de Dios van a permanecer en la verdad y no se van a dejar engañar por los protestantes como muchos católicos por no conocer la verdad se han salido mi gozo más grande es saber que los católicos se mantienen en la verdad y por eso me gastaré mi vida por enseñarles la verdad y por eso trabajaré para atraer a los protestantes a la verdad aunque le duela porque duele dijo alguien que fácil es engañar a una persona pero que difícil es después que esa persona ha sido engañada hacerle ver la verdad que difícil que fácil es engañar pero que difícil es demostrarle que ha sido engañado vaya digale a la vecina dígale una mentira mire acabo de pasar por el trabajo donde estaba su esposo allá estaba con Petronila mire estos ojos que van a tragar la tierra lo vieron dígale esa mentira y al rato después al otro día vaya y dígale mire mire doña Panfila era una mentira yo solamente quería echarle una broma eso le va a quedar dando vuelta y va a decir no se arrepintió después que me dijo la verdad se arrepintió después de esto se arrepintió porque es más fácil engañar que hacerle ver que ha sido engañado porque cuesta tanto que un protestante con capítulos y versículos de la reina Valera ya que aquí tiene una era ella hay una bueno una inquietud de mi hermana para ella no está respondida la pregunta que hizo la compañera de que porque como fue porque 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 María es madre de Dios dígale a su hermana que no me empuje que si le voy a responder que si se lo voy a responder pero que no me empuje porque yo le dije a ella que le iba a responder y que Luis me acordara para que no se me olvidara todavía no se me ha olvidado y Luis tampoco me ha recordado pero dile a su hermana que con todo el amor de mi corazón se lo voy a responder y no solo se lo voy a responder se lo voy a comprobar con la Biblia así lo quiere creer lo crea y de la reina Valera aunque le quitaron sabiduría si lo quiere creer lo crea si no lo quiere creer mis respetos pero mi deber no es obligarla a ella a creer Jesús dijo vaya predique el evangelio a todo hay tan protestante también a su hermana el que crea se salvará y el que se resista ahí puede estar su hermana puede ser que se resista a creer hay personas que se resisten porque Jesús dijo se condenará pero no dijo metenle un tiro ni mucho menos dijo el que se resista a creer será condenado si se lo voy a explicar y diga la hermana que tenga paciencia que si se lo voy a explicar ajá tenga paciencia hermanita ¿cuál es? tenga paciencia yo con todo el amor se lo voy a explicar con todo el gusto ajá seguimos entonces queridos hermanos vean esto no hay repito hermano Luis de San Juan el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo no tengo yo no tengo yo mayor gozo que este que este cual el oír que mis hijos andan en la verdad sepan los que me critican y dicen que a mí me gusta pelear con los protestantes que están calumniando ustedes no conocen mi corazón ustedes no conocen mi mente Dios sí y Dios es testigo que si predico a los hermanos separados lo hago porque los amo y porque quiero que conozcan la verdad y cuando le predico a los católicos es porque los amo y quiero que permanezcan en la verdad y que no hay mayor gozo en mi vida en ver que ustedes permanecen en la verdad y por eso diga estaré mi vida para llevar la verdad a quien quiera escucharla y punto pero ese gozo es una alegría lo que no entiendo es porque los católicos que me critican no enseñan la verdad no sienten ese gozo de enseñarle la verdad a los que están equivocados y porque los protestantes no sienten el gozo de buscar la verdad y de gozarse en la verdad porque andan buscando milagros porque andan buscando esto o aquello porque no buscan la verdad si la biblia dice que el diablo engaña con milagros a los que no buscan la verdad segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 el diablo va a engañar a aquellos que no buscan la verdad pero si buscan milagros y de eso hay mucho en la iglesia y que sepan los protestantes que la mayoría un 90% de los protestantes que eran católicos se metieron a protestantes es porque el diablo los engañó con un milagro escúchalo como está en segunda de la reina valera aunque le quitaron sabiduría segunda de tesalonicense capítulo 2 versículo 9 el 8 primero el 8 primero el 8 el 8 y entonces se manifestará aquel inico se manifestará tiene que llegar y ha llegado porque la biblia se tiene que cumplir los católicos todavía no lo saben se va a manifestar aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca con su palabra matará que es lo que está haciendo Dios matando la mentira de los protestantes con el poder de su palabra porque no le hablo sin palabra porque le hablo con la palabra y destruirá con el resplandor de su venida inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás y que hará para engañar a la gente y engañar al mundo oiganlo y con gran poder como viene y con gran poder se acuerda con el grito de los protestantes aquí hay poder aquí hay poder aleluya gloria al señor aquí si hay poder como viene el inico con gran poder aquí si hay poder como viene el inico con gran poder y señales y señales y prodigio señales prodigio milagros quien iba a pensar que el diablo iba a venir a engañar con milagros y prodigios con gran poder la noche de poder cruzada de poder cruzada de poder miren los titulos de los protestantes y prodigios mentirosos y prodigios mentirosos cuando un católico va a creer esto que el inico el mentiroso el falso que viene de parte de satanás viene con gran poder con milagros mentirosos y con todo engaño con todo engaño de iniquidad para los que se pierden para los que se pierden y por qué se pierden Lupita por favor por qué se pierde porque bailaban pegado porque eso dice los protestantes porque bailaban pegado porque tomaban licor eso también es verdad no digo que no sea verdad eso también pero aquí la biblia viene a decir que viene con gran poder hace milagros para extraviar para engañar a la gente pero algo muy importante otra vez lo último con todo engaño de iniquidad para los que se pierden para los que se pierden escucha lo que viene por cuanto no recibieron el amor de la verdad porque bailaban pegado no porque no recibieron el amor de la verdad porque fumaban por cuanto no recibieron el amor de la verdad porque los protestantes no saben que eso es un pecado la mentira el engaño ellos piensan que solo es pecado bailar pegado que solo es pecado tomar licor sepan que embriagarse es pecado pero no solo eso es pecado también es pecado las mentiras que enseñan los protestantes que los católicos creemos que María es Dios que los católicos abramos las imágenes son mentiras son falsedad que la iglesia católica la gran prostituta lo dice la biblia que es mentira que la cruz es maldita que es mentira que la biblia dice no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo puras mentiras que es falsedad y ustedes van a ver mañana mañana vienen dos pastores mañana me van a quitar la máscara mañana van a mostrar el mundo porque lo vamos a pasar por el mundo entero voy a ver el mundo entero mañana los protestantes me van a dejar como un mentiroso me van a comprobar con la biblia mañana no me traigo lupita mañana me traigo a doña lupa ya tengo una lupa para que mañana que vienen los pastores eso como no ven con la lupita van a ver con la lupa y si no para que el mundo entero lo vea si ellos tienen la verdad no vamos con ello y si no que el mundo entero sepa que los protestantes están en el engaño en la mentira y dice la biblia los engañaron ¿por qué Luis? por cuanto no recibieron el amor de la verdad ¿por qué los protestantes no aman la verdad? ellos no buscan la verdad ellos buscan defender lo que dijo el pastor y cuando usted sabe de la biblia se van y dicen no 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 yo no tengo tiempo para hablar con usted porque no aman la verdad y que pasa con el que ama la verdad por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos el que ama la verdad para ser salvos el que ama la verdad para ser salvos porque tenemos que amar la verdad para ser salvos no dicen que sea protestante pase salvo ese es el risco rayado de los protestantes vente conmigo y será salvo aleluya gloria al señor donde dice la biblia eso tonto la biblia dice es el amor a la verdad nos hará salvos porque no aman la verdad si los protestantes tienen la verdad porque no vienen y me la muestran y si tienen la verdad mañana usted mismo lo van a ver si tienen la verdad saldrá la luz y si no verdad que tenemos la verdad y por eso yo me mando yo no vengo aquí por mi cuenta dios me ha enviado a través del papa francisco el único y verdadero pastor dentro de la iglesia de cristo y me ha enviado a predicar el evangelio a todos los confines de la tierra el amor a la verdad que los hubiese salvado de pita lo mismo desde el principio lo último con gran poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño para lo que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos los protestantes no buscan la verdad, buscan milagros ahí hay milagros, para allá me voy eso no lo va a salvar la verdad si lo va a salvar por eso la iglesia católica dice aquí no hay milagros, si hay milagros también pero no así como los protestantes pero aquí está la verdad y nosotros nos quedamos en la iglesia católica porque ahí está la verdad pero pero que yo no veo mucho milagros pero si hay milagros, si hay milagros, claro que si solamente no lo vemos pero si hay milagros, mucho milagros, saben un milagro grandísimo que Dios por medio de un hombre pecador, que de el perdón y que de limpio su alma, que milagro más grande, pero eso no lo vemos en el protestante, entonces a ellos le pasa como aquel señor que había un santo, muy santo, que hacía milagros, y llegó uno que era medio ateo y dijo hoy estoy dispuesto a convertirme, a creer en lo que tú enseñas me han dicho que hacen muchos milagros, que supuestamente su Dios hace muchos milagros hoy quiero comprobar si verdaderamente su Dios hace milagros, si usted hace milagros yo quiero comprobarlo haga un milagro aquí pues, hágame un milagro quiero verlo y el santo le dice, quiere ver un milagro, si había una señora con un niño recién nacido ven para acá, espétenme a ese niño, he aquí un milagro hace diez años no existía este niño he ahí un milagro yo no, yo quiero ver un milagro, eso es un milagro no, yo quiero otro milagro, un milagro agarra una hoja de un árbol y dice, he aquí otro milagro esto purifica el aire que milagro el hombre se enfurece se enfurece mucho se va insultándolo él se queda callado un discípulo lo está viendo y después que el hombre se va la señora que estaba postrada en una cama él se acerca a la señora y le dice en el nombre de Jesucristo levántate y la señora se levantó y el discípulo le dice maestro ¿por qué no hiciste ese milagro delante del ateo? le hubiese creído no es que él no quería milagro él no quería ver un espectáculo si quería un milagro ahí estaba un milagro si quería un espectáculo ¿por qué no me lo dijo? a los protestantes le gustan los espectáculos los milagros no la eucaristía es el gran milagro el más grande del milagro que todo un Dios se haga presente en un pedazo de pan no lo puede hacer nadie solo Dios si no fuera Dios no lo creería el amor a la verdad que lo hubiese salvado por eso Dios les envía un poder engañoso por eso Dios les envía pastores mentirosos un poder engañoso para que crean en la mentira ¿verdad? ¡Lupita! 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 Arregléme, cuando prenda la luz me la trae por eso Dios repita Luis por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira ¿en qué creen los protestantes? crean la mentira si el protestante me dice que no es mentira mire para el protestante que quiera ver que está creyendo en la mentira ay aquí llegó Lupa gracias que te la regala gracias aquí llegó Lupa uff ajá gracias niño quieren ver una mentira los protestantes dice la iglesia mía es la iglesia de Cristo aleluya gloria al Señor llámese testigo la iglesia mía es la iglesia de Cristo a ver hace cuantos años vino Cristo hace dos mil años y su iglesia cuando comenzó hace cien años hace doscientos años y en la iglesia de Cristo sí aleluya gloria al Señor pero como me lo explica si su iglesia comenzó fíjense usted cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras en el año mil cuatrocientos noventa y dos cuantos cristianos evangélicos venían denme el nombre de uno uno ahí se muere pero si venían sacerdotes franciscanos si venían sacerdotes de la iglesia católica y por qué los evangélicos no venían porque ellos comenzaron a existir en el año mil quinientos veinte pero vienen con toda clase de mentira diciendo la iglesia mía es la de Cristo si la iglesia es la de Cristo Cristo vino hace dos mil años y usted comienza en el año mil quinientos veinte sumo, resto, multiplico, no me da el que ame la verdad se da cuenta que es una mentira la iglesia mía es la de Cristo usted sabe quien hizo la Biblia si la iglesia es suya la de Cristo porque su iglesia no hizo la Biblia use el coco que Dios le dijo use el coco si la iglesia católica no es la verdadera porque usted tiene la Biblia que hizo la iglesia católica el Papa San Dama su primero en el año trescientos ochenta y dos hizo la Biblia no la escribió la hizo, recolectó las cartas una estaba en Roma la trajo otra estaba en Éfeso la trajo otra estaba en Colosa la trajo otra estaba en Filipo la trajo y la reunió y dijo esto es palabra de Dios la Biblia la hizo el Papa lo protestante dice nosotros somos la iglesia de Cristo tenemos la Biblia pero no sabe quien hizo la Biblia no se lo vayan a contar se la robaron a la iglesia de Cristo la católica toda clase de mentira y vienen creyendo como es Luis por cuanto no recibieron el amor de la verdad no esto están que se revientan lo que me están escuchando por internet están que se revientan están que me mientan la madre pero no buscan la verdad si buscaran la verdad se sentarían a pensar oh y este cura oye yo voy a investigarlo al menos lo voy a investigar a ver si es verdad o mentira por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Dios les envía un poder engañoso hay poderes engañosos hacen milagros si los protestantes hacen milagros con poderes engañosos para que crean la mentira para que hacen los pastores evangélicos jornada de milagros para que los que no aman la verdad crean en la mentira y los católicos que no están preparados dicen ahí si hay poder esa es la iglesia de Cristo cuando usted no busca la verdad el diablo viene con poder haciendo milagros engañándole por no amar a la verdad que lo hubiese salvado por eso Santiago 519 dice que si usted ve a una persona que se ha salido de la verdad debe hacer una obra de caridad como la que yo estoy haciendo hoy de traerlo a la verdad pon cuidado de la reina valera aunque le quitaron sabiduría Santiago 519 entonces ustedes verán hermanos que es necesario fruto del amor es poner la verdad que nos puede salvar hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver cuando una persona se extravia lejos de la verdad no podemos cruzarnos de brazos y decir esa familia mía no es gracias a Dios no se metió prostituta se metió evangélico pero se extravió de la verdad y es un pecado como ser prostituta como ser asesino se extravió de la verdad porque usted no le importa porque se queda con los brazos cruzados porque los católicos no reaccionan ante tantos protestantes que han salido de la iglesia católica cuando van a reaccionar escucha otra vez repítelo hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad que hay que hacer y alguno le hace volver cuando se extravia de la verdad que hay que hacer hacerlo ese es mi trabajo siga sepan sepan por qué lo hago sepan por qué lo hago no me calumnen no hablen sin saber por qué sepan sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino que el que haga volver a un protestante que se ha deviado del camino de la verdad que el que lo haga volver miren por qué lo hago mirenlo no me calumnen no me critiquen sin fundamento ustedes no saben por qué lo hago pero hoy se lo muestro con lupa sepan repítelo Luis sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino ahí viene ahí viene por qué lo hago salvará de la muerte un alma por qué lo hago Luis salvará de la muerte un alma por qué lo hago Luis salvará de la muerte un alma protestante no los odio los amo y quiero salvar de la muerte tu alma porque eras católico y se salió y se fue la mentira que no que no no que no que no de la reina valera aunque le quitaron también hermanas si no se van se lo explico ya solo escucha la explicación y se van si quiere se lo explico ya ya se lo explico ya ven yo se lo explico de una vez venga se lo explico de una vez a ver venga gracias hermanita gracias con todo el cariño se lo explico antes de que se vaya nosotros en la iglesia católica creemos que María es madre de Dios por si quiere acercarse un poquito para acá acercarse un poquito para acá si se puede sentar aquí pero que oh ahí parada está bien está bien mire hermana con todo el cariño solamente se lo voy a explicar por qué y se lo voy a compro con la vida nosotros en la iglesia católica creemos que María es madre de Dios porque ese Sanlúcar que le dije que no conoció a Cristo y que investigó lo que creían los cristianos escribió el Evangelio de Sanlúcar capítulo 1 versículo 42 43 y vamos a leer el 42 y el 43 y ahí vamos a encontrar el fundamento cristiano de por qué María es madre de Dios vamos a escucharlo 42 y 43 y Elizabeth exclamó gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre por qué se me concede esto a mí escucha por qué se me concede esto a mí que fue lo que se le concedió una gracia especial un regalo especial algo muy importante vamos a ver que es lo importante le ponemos la lupa porque se me concede esto a mí que la madre que 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 la madre que 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 la madre que 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 la madre la madre de quién de mi señor ese señor con ese mayúscula o con ese minúscula señor con mayúscula si fuera con minúscula sería el señor de la esquina si es con mayúscula de la reina Valera es el señor del cielo aquel de que está escrito escucha Israel el señor nuestro Dios uno solo es aquel de que dice de la reina Valera Juan capítulo 19 versículo 28 28 señor mío y Dios mío o aquel de Lucas 6 46 ven ven eso me gusta venga 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 un poquito como para escuche porque así me gusta que la hermana con todo el cariño con todo el respeto con todo el amor exprese lo que siente esto es de personas inteligentes y pensantes dignos de admirar y felicitar porque para eso estamos Dios no ha dado la inteligencia para pensar pregunta hermanita si tú dices que Dios tiene mamá entonces dejaría de ser Dios porque dejaría de ser Dios porque ella es humana porque porque la Virgen María es humana fue humana ay y y ajá ven ven dígalo usted entonces Dios tendría principio y fin y Dios no tiene principio ni tiene fin ajá ahora bien cuando yo digo que María cuando yo digo que María es madre de Dios ¿qué es lo que yo estoy diciendo? le voy a hacer escúchame la pregunta y va a quedar grabada escúchame la pregunta dos preguntas en una cuando yo digo como católico que María es madre de Dios según su pensar según lo que usted le enseñó ¿qué estoy diciendo? le voy a dar dos opciones y me escogí una ¿qué estoy diciendo? que María hizo a Dios o que María parió un niño y lo amamantó y ese niño era Dios ¿qué es lo que estoy diciendo yo? yo católico cuando yo digo que María es madre de Dios ¿qué estoy diciendo? que Dios tiene mamá no no me respondió la pregunta escúchame 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 la pregunta mire la pregunta mire la pregunta y el mundo entero está escuchando si usted no me responde el mundo entero se da cuenta que usted me va de la pregunta la pregunta es clara sencilla dos opciones tiene no tiene tres tiene dos una cuando yo católico digo que María es madre de Dios yo estoy afirmando que María hizo a Dios entonces María no puede ser madre de Dios porque Dios no lo hizo nadie no tiene principio ni tiene fin o la segunda cuando yo digo que María es madre de Dios estoy diciendo que María parió como una madre y amamantó como una madre a un niño que según las escrituras es Dios no sé si me escucho la pregunta entonces si me la escucho respóndame cuál es la enseñanza de la iglesia católica que María es madre de Dios porque hizo a Dios y Dios no tiene principio ni fin pero María es la madre de Dios porque lo hizo o María es madre de Dios porque como una mujer parió un niño María parió un niño y ese niño era distinto a lo demás ese niño era Dios qué es lo que enseña la iglesia católica pues eso que dije que Dios tiene mamá miren cuando una persona no quiere no quiere hablar con sinceridad yo le estoy explicando miren hermanita yo le estoy explicando con toda claridad son dos opciones que yo le estoy pidiendo o simplemente yo le doy opción ahorita sí mamita si usted no la responde entonces me deje y le hablo a ella póngase de acuerdo cuál de las dos pero yo solamente quiero una cosa escúcheme la pregunta por favor usted es una persona inteligente y me responde la pregunta cuando yo digo yo enseño que María es madre de Dios cuando yo enseño que María es madre de Dios usted qué opina qué piensa usted que yo estoy diciendo que María hizo a Dios y por eso y por eso es una error una heredilla una heredilla porque Dios no lo hizo nadie Dios es eterno no tiene principio ni tiene fin esa es la primera pregunta la segunda no hay tercera la segunda cuando yo digo que María es madre de Dios estoy diciendo que María parió como una madre a un niño que llevó en su vientre y lo amamantó y ese niño no era un niño cualquiera ese niño era Dios respóndeme cuál es la enseñanza que yo doy cuál es la enseñanza que estás dando es que la madre de Dios es así como dijiste al principio la madre de Dios es la que creó a Dios así ok 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 está bien está bien está bien vamos a escucharla me parece bien hermana mire es que es que es que es que es que así hermana es que así así me encanta a mí ella tiene derecho a expresar pero no va a hablar ella niña ahorita habla usted ahorita me habla usted sí déjeme que déjeme niña que ella que ella me va a decir una cosa que la cortó ella también tiene derecho a hablar sí a ver lo correcto es que digas que la madre de Jesús Jesús es el Dios accesible y Dios es el Dios no accesible para nosotros por eso vino a tomar este como hombre para sentir lo que nosotros sentíamos se bajó de donde está para que para comprendernos a nosotros entonces lo correcto es decir Jesús que la madre la madre de Jesús bueno que María es la madre de Jesús y no es cierto todo lo que dices de que nosotros decimos que es cualquier persona por supuesto que no porque deberíamos de tomar su ejemplo de vida y de decir he aquí la esclava del Señor todos deberíamos decir lo mismo he aquí la esclava del Señor o apoco no así pero entonces escúcheme algo a mí me pareció o fue que usted dijo yo creo que que he confundido y necesitamos aclarar aquí porque queremos que salga la verdad a mí me pareció o yo me confundí si me confundí usted me dice claro que usted dijo que no podía decir que María era madre de Dios porque Dios no tiene principio ni tiene fin y si yo digo que María es madre de Dios estoy diciendo que María hizo a Dios así es ahora le pregunto para que vean el error usted es madre repítalo usted es madre sí un varón o una hembra una niña usted hizo a su hija claro que no si ella si ella es madre y no hizo a su hija yo no estoy pecando cuando digo que María es madre pero no hizo a Dios María no hizo a Dios cuando yo digo que María es madre cuando ella dijo que yo había dicho que María es madre o sea estoy diciendo que María hizo a Dios es una calumnia porque para el católico una madre no hace al hijo no lo hace para la muestra un botón ella es madre y no hizo a su hija entonces si no la hizo porque es madre porque la llevó en el vientre porque la parió porque la mamantó a su hija que madre no es la que hace al hijo cuando yo digo que María es madre yo no estoy diciendo que María hizo a Dios no sabe que estoy diciendo yo si ya le voy a dar palabra si le voy a dar palabra y va a hablar y le voy a dar chance cuando yo digo que María es madre estoy diciendo que María llevó una criatura en el vientre y la parió y cuando digo que María es madre de Dios estoy afirmando que la criatura que parió María es como dice Mateo uno versículo 23 24 es el Emmanuel Dios con nosotros entonces María parió una criatura como parió una criatura madre como la criatura es Dios entonces María parió una criatura eso se llama ser madre no la hizo María no hizo Dios cuando usted dice que nosotros creemos que María hizo Dios nos está calumniando nosotros repitan el video para que vea que ella dijo que nosotros creíamos yo dije a mí me parece o es que usted lo dijo yo lo dije usted dice que no es correcto pero es una mala interpretación que a usted no se le hace correcto pero a ver dime dónde está el pecado yo quiero a ver yo estoy engañado yo estoy engañado yo estoy engañado yo quiero que usted me saque en público del error dime dónde está el error en decir que María es madre de Dios donde está el error para que un humano sea madre o padre necesita un esperma y un óvulo no 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 mire usted puede tener un niño que usted no lo parió lo parió otra persona y usted es madre y no lo parió ningún esperma usted no 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 mira hay niños que a su madre nunca le han dicho madre a su abuela que los crió le dicen madre y tenemos el lema que es madre no la que pare sino la que cría porque madre es ciertamente en primer lugar el la que entra pero también la que cría y el mundo entero es testigo lo que estoy diciendo cuántas madres hay que no han parido al hijo pero son madres y el hijo le ama como madre y le llama madre y la abuela o la tía o la o no así lo es porque hay un error hay un error cuando yo digo que María es madre de Dios yo no estoy diciendo niña cuando yo digo que María es madre de Dios yo no estoy diciendo que María debió tener un esperma para ser madre no estoy diciendo que María llevó un niño en el vientre el como fue fue por obra del Espíritu Santo usted y yo lo sabemos pero al llevarlo en el vientre escuche al llevarlo en el vientre nueve meses al parirlo al amamantarlo al tener el cuidado de él se convierte en madre solamente que a usted le engañaron y le dijeron que madre era la que hacía al niño y por acaba ella de decírmelo que cuando decimos que María es madre de Dios estamos cometiendo un error porque a Dios nadie lo hizo y si yo recuerdan que se lo pregunté despacito vean que no hay sinceridad en buscar la verdad solamente hay que defender lo que el pastor le dice si el pastor le dice eso ellos tienen que defender la capa y espada no la biblia no muéstrame en el capítulo y versículo muéstrame en el capítulo y versículo muéstrame la biblia no lo dice niña eso se lo metieron a usted en la cabeza cuando un pastor protestante enseñó esa mentira pero la biblia sí dice que María es madre repita lo Luis madre donde diga madre de mi señor es madre del señor y sabe quién es el señor no sería huérfano no sería huérfano en el mundo mira mira la diferencia entre el mundo porque él vino al mundo de los humanos quien está hablando él de Jesucristo es Dios y María lo parió de ella salió pero María parió a Dios salió pero lo parió salió de la biblia dice que lo parió Lucas capítulo 2 versículo 5 sí lo parió lo dice la biblia vamos a verlo vamos a verlo lo parió Lucas 2 5 para ser empadronado con María su mujer desforzada con él el 7 versículo 7 y dio a luz parió dio a luz a su hijo sí lo parió entonces es madre pues parir es que salió de ella salió y pregunto es portadora solo es portadora y que es una madre una portadora usted solamente le prestó el vientre a Dios para que viniera un niño punto portadora es una madre eso es lo que estamos diciendo los católicos como humanos necesitamos un esperma y un ángulo para tener un hijo eso se llama otra cosa eso se llama engendrar y nosotros según la biblia dice que María no tuvo relaciones con José que el niño fue por obra del Espíritu Santo eso lo creemos nosotros nosotros no decimos otra cosa sino eso también entonces porque me habla del esperma si usted sabe que el Espíritu Santo no tiene esperma porque tú estás diciendo que porque eso se lo engañe y ninguna mamá niña y ninguna mamá hacia el hijo ella acaba de decirme a mí que el pecado que nosotros tenemos es decir pero me está diciendo el error a ver si cualquier persona en el mundo usted misma ahorita que llegue a su casa esto está montado en YouTube lo está viendo el mundo entero ya está montado en internet usted misma se va a sentar y va a ver lo que ella dijo si el mentiroso soy yo o la que no quiere aceptar la verdad es usted a conciencia delante de Dios a mí aquí hermanita querida yo no vengo aquí a otra cosa yo solamente vengo a pensar y a mostrarle con la palabra de Dios el por qué nosotros los católicos decimos que María es madre de Dios yo no la puedo obligar jamás pero sí se lo puedo explicar no puedes decir que es madre de Dios porque ella ya murió porque ella ya murió como humana observe observe que en el deseo que usted tiene de defender lo indefendible como no tiene argumentos comienza a decir cosas que donde dice que no murió cuando no tiene argumentos cuando no tiene argumentos y no tiene fundamentos va por otro lado con mucho gusto un grato placer te reto a que llegue a su casa con humildad y oración delante de Dios y observe lo que hablamos y mire a ver quien no quiere aceptar la verdad si yo o usted entonces ya más déjeme no 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 yo fue la que le hice la pregunta y pido perdón padre es suficiente para un católico decir que María si es la madre de Dios porque Dios Jesús y el Espíritu Santo es una sola persona con eso para los católicos es más que suficiente para tenerla como madre de Dios muy bien a ver yo quiero hacer un paréntesis por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira por no haber amado la verdad que les pudiera salvar que bárbaro Dios solamente ha permitido que estas hermanas vengan para que ustedes católicos comprueben no con teoría sino en práctica la teoría se la doy los protestantes están engañados le vendan los ojos y enseñan mentiras y Dios manda a estas hermanas para que ustedes lo vean las mentiras que los católicos cuando decimos que María es madre de Dios estamos diciendo que María hizo a Dios usted tiene una hija sí es madre de su hija sí hizo a su hija no entonces porque dice que una madre hace al hijo no porque y entonces ustedes ven que no tienen el amor a la verdad y eso es fruto de Satanás que está destruyendo a los católicos que no tienen la fe firme y cuantos católicos dicen que no hay que pelear con los evangélicos o sea que hay que dejarlos en la mentira en el error pues no segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice que no que hay que predicarles para ver si logramos sacarlos de donde Satanás los tiene amarrados a su voluntad oiganlo porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar eso es lo que estoy haciendo amable con las damas apto para enseñar se lo pongo de muchas maneras los ejemplos se lo muestro con la Biblia sufrido que con más sedumbre corrija ah no me puedo callar tengo que corregir corrija corrija a los que se oponen a los que se oponen para que pongan la lupa háganles un para que por si quizá no sabemos ustedes vieron que se fueron pero no sabemos que va a ser Dios con ellos no sabemos no se aflira los familiares no se aflira no sabemos ni usted ni yo pero quizá por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad la verdad la verdad la verdad yo sé que ustedes familiares de estas hermanas están tristes no se pongan tristes hay tienen los otra vez no se han tristes otra vez por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad ese es mi trabajo y muchos de ustedes católicos no están de acuerdo conmigo muchos me critican pregúnteme si me importa pregúnteme pregúnteme que me importa yo lo único que tengo que creerle a la palabra de Dios y hacer mi trabajo y lo estoy haciendo porque el día en que yo me muera Dios me va a pedir cuenta a mí como sacerdote del Dios Altísimo que hice quizá repita Luis por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad que pasa cuando la persona está en la mentira y no ha conocido la verdad escuche y escapen del lazo del diablo y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él Dios mío santo como no pueden ver que el diablo tiene atado a su voluntad a tantos protestantes y ustedes no hacen nada por salvarlos como no lo pueden ver hasta cuando católicos cuando no cuando van a poner la lupa para ver que si hay personas encadenadas en la mentira de Satanás y que se tienen que convertir a la verdad pero que Dios cuenta con ustedes y conmigo y no estamos haciendo nada y que Satanás como no quiere que esa gente se libere ha mandado curas y laicos en contra de la verdad para que no prediquen la verdad para que no le quite la gente que ellos tienen amarrados en la mentira con un falso ecumenismo el falso ecumenismo es decir todo es lo mismo al mismo tiempo al fin y al cabo el mismo Dios en la misma Biblia es lo mismo el falso ecumenismo es no hay que decirle nada para que no se moleste miren como se fueron heridas si se fueron heridas pero no engañadas entonces ya basta miren la tarea que Dios nos pide repítelo Luis que con mansedumbre corrija a lo que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él si esto es verdad y que es verdad porque está escrito en la Biblia los católicos que no le predican a los protestantes no tienen celo apostólico si esto es verdad y no puede ser mentira porque está escrito en la palabra de Dios los sacerdotes que no están de acuerdo que se le predica a los protestantes están en un pecado mortal porque Dios lo mandó a salvar almas de las garras del diablo y los obispos que no están de acuerdo con la apologética que se le predica a los protestantes para que conozcan la verdad son instrumentos de Satanás que no quiere que la gente se libere de las garras del diablo que triste que triste que en mi iglesia no exista el celo apostólico que tenía San Pablo que tenía San Pedro que tenía Santiago que tenían tantos aquí ustedes muy cercanos los cristeros ustedes muy cercanos los cristeros que dieron la vida por la fe no sabe cuánto me duele me duele el alma me duele el corazón porque supongo que estas hermanas eran católicas un día las engañaron y nadie hizo nada y ahora les cuesta volver a la iglesia ahora les cuesta ver la verdad ayúdenme ayúdenme por favor yo un día me voy a morir yo un día ya no voy a poder seguir trabajando pero quiero que ustedes vean que hay mucha gente encarcelada por el diablo amarrada por satanás y que nuestro trabajo es salvar almas ayúdenme ayúdenme se acuerdan la canción que me la estoy aprendiendo y nunca me la termino de aprender pero que me la quiero aprender algún día antes morirme me la aprenderé la iglesia católica la que cristo fundó la secta la quieren destruir la iglesia católica la que cristo fundó la secta la quieren destruir y tú qué haces por qué no me das una mano y tú qué haces por qué no me das una mano las sectas andan por las calles buscando a quien devorar las sectas andan por las calles y las casas buscando a quien devorar y tú y tú qué haces por qué no me das una mano y tú qué haces por qué no me das una mano ya muchos católicos se fueron con ellos dejando la iglesia de cristo ya muchos católicos se fueron con ellos dejando la iglesia de cristo y tú qué haces por qué no me das una mano y tú qué haces por qué no me das una mano por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos eso lo he hecho yo pero y tú qué haces por qué no me das una mano sinvergüenza y tú pariseo qué haces por qué no me das una mano saben que sería lindo que ustedes agarraran los videos los estudiaran formaran en escuelas de Biblia estudios de Biblia ahí tienen las herramientas orando leyendo la Biblia y comenzando a predicarle a los de su familia que se han salido o a los de su trabajo comenzar a predicarle a los niños de catequesis comienzan por los católicos pero comienzan a mí me da tristeza cuando me dicen padre venga usted pero es que yo soy uno solo y no puedo estar en todas partes del mundo yo no puedo que tal que usted yo le predico a todo lo que me quieran escuchar lo que alcanza el internet pero porque usted no le predica aunque sea uno no le predique todo lo que yo le predico pero predique a uno ese uno que se convierta ya hay ganancia un alma que le quitó al diablo padre pero yo quiero aprenderme la biblia como usted y si no me la aprendo como usted entonces no puedo dar ninguna enseñanza Jesús dijo que le había dado talentos a uno diez a otros cinco y a otros dos conforme con lo que Jesús le dio pero póngalo a trabajar no lo guarde por miedo no lo guarde cuando yo cuando yo sea cuando yo sea papa pero usted nunca va a ser papa tonto comienzo cuando yo sea teólogo no cuando yo esté preparado pero recuerde algo Dios no llama a los preparados Dios prepara a los que llama vamos agarra los pies metamos los pies al barro y agarramos calor vamos eso Jesús Cristo nos dio un ejemplo agarró doce y con esos doce contaminó el mundo pero doce que se lo creyeron y que no tuvieron miedo y que iban con la fuerza del Espíritu Santo con la certeza de la verdad con la confianza plena en el Señor vamos adelante hagámoslo porque no lo hacemos porque no lo hacemos ya basta de tanto católico perezoso calentabancas ya basta es imposible lo mismo decían los protestantes antes cuando eran católicos porque ahora que se metieron los protestantes porque ahora ahora sí leen la Biblia porque ahora sí se aprenden citan porque ahora sí tienen la valentía de venir a enfrentarse con el cura porque antes no que pasa que pasa algo está pasando Jesús dice sembró el sembrador trigo pero dentro del trigo se leó la y le dijeron los trabajadores le dijeron alguien le dijo no sembraste trigo no sembraste no y porque hay cizaña y dijo eso porque mientras los trabajadores del reino dormían los enemigos sembraron cizaña se lo traduzco en castellano porque mientras los católicos dormían los protestantes iban casa por casa sembrando cizaña que triste que triste iba a decir algo usted buenas noches padre lo que quería comentarle es que a lo mejor a mí se me dificultaba entender las cosas como usted no las no las no lo que se me dificultaba entender las cosas como usted las explica entonces la biblia se me hace algo difícil pero ahora que saqué los videos yo tengo bastante tiempo siguiendo este se me hace muy sencillo las preguntas de los hermanos separados son muy recurrentes entonces a mí se me hace muy sencillo a lo mejor responder a conocidos míos este amigos que están en otra religión a este a personas que tienen la fe titubeante pero se me hace más sencillo de esa manera y lo que sí me di cuenta las dudas este del católico eran parecidas y era más este la como se dice el ataque del protestante por no saber decir y en el video se explica todo de una manera muy sencilla entonces a mí ahorita que comentaba eso a quien se le haga difícil todas las preguntas de los protestantes con los que ha tenido vete usted vienen ahí y esas mismas preguntas y dudas son de otros protestantes entonces se puede estudiar esos videos y sacar esa evidencia para no este si no tengo la mejor la capacidad pero a lo mejor si tengo la capacidad de anotar y relacionar los evangelios como usted lo hace sería un poquito más sencillo gracias 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 una noche padre mire este realmente yo yo estoy bueno estoy en la Biblia verdad pero soy bien burro no me acuerdo de los versículos y capítulos vienen los hermanos de esa enfermedad sufrimos todos quisiera preguntarle cuál es la manera o cuál es el tip que nos puede dar para poder aprender los capítulos y los versículos por decirle a Dios señor soy tapaito yo no puedo destapa este coco que no sirve para nada dame tu espíritu de rodillas confiando en el señor y dice san lucas en el capítulo 18 versículo 1 lo que dice san lucas cuando usted haga eso señor ayúdame ayúdame por favor que yo no aprendo nada también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y le dijo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él y le decía hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo por esta viuda porque esta viuda me es molesta porque porque esta viuda me es molesta porque porque esta viuda me es molesta todo lo día todo lo día todo lo día porque porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oigan lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche y escucho lo que viene se tardará en responderles aquí viene os digo que pronto les hará justicia que pronto le hará justicia ahí viene pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra lo que nos falta es fe para creer que Dios sí nos va a escuchar si le pedimos todos los días yo sufrí de ese mismo mal yo no se me quedaba en la cita sufría hoy me lo aprendía y mañana cuando me despertaba ya se me había olvidado y lo ejercitaba todo el día y yo decía pues la vuelvo a aprender y la volví a dar y se me volvió a olvidar y yo en oración le decía Señor mi mente está tapada ayúdeme yo voy a hacer lo que a mí me toca estudiarla y repetirla y repetirla usted haga lo que a usted le toca hacer que me quede algún día y dale, 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 dale hasta que Dios dijo ya cansan está bien, está bien déjeme molestar y ahí cuando Dios hizo eso entonces me abrió el entendimiento para grabarme la cita pero eso es producto de la constancia si usted me pregunta a mi padre que tengo que hacer yo le respondo orar y estudiar las citas una cita por día pero con constancia es decir hoy me la estudio todo el día con constancia cada vez que me acuerde la voy repasando mañana repaso la de ayer y la de hoy paso mañana la de ayer la de ayer la de ayer y la de hoy pero con constancia con constancia y en oración sin oración no sin oración no ya ya perdió el tiempo sin oración ya perdió el tiempo ya usted está fracasado con oración lo que usted no puede Dios sí puede y para qué le pedimos para que venga a nuestro auxilio de este pote que no sirve para nada yo le hago esta yo le hice esta pregunta ¿verdad? porque hay en mi pueblo que es Palo Alto hay muchos testigos de Jehová y este yo ya he dialogado con ellos ya he dialogado con ellos y yo a usted lo sigo en las redes sociales y apunto los versículos y capítulos y con eso le he comprobado el pastor que nosotros los católicos somos los que tenemos la verdad por eso yo quiero instruirme para dialogar con ellos por eso yo quiero darle la enseñanza para que se instruya ánimo vamos a terminar vamos a terminar venga usted el último ya vamos a terminar ¿qué hora es? ven solamente lo doy rapidito ya no más no más no más no más no más muchas gracias buenas noches mire yo lo que estoy haciendo le estoy siguiendo y estoy anotando los temas en un cuaderno de ahí los paso a mi teléfono y lo comparto con mis familias con las personas que conozco y ahorita quiero aprovechar este para mandar un mensaje a un hermano que le compartí le llevé esos videos y él me decía que usted era una persona mentirosa yo le le enseñé varios videos en los cuales le mostrábamos la verdad y él me decía que le gustaría mucho que un día él pudiera estar frente a usted para mostrar que usted dice mentiras a mí también me gustaría porque esto no nos hace la segunda nada más que el día de hoy le acabo de mandar dar un mensaje a él porque apenas me enteré que usted hoy venía y le dije este pues gracias a Dios el Señor le concedió el estar frente al Padre y ya lo invité para el día de mañana para que esté en el Palenque este es un hermano protestante se llama Noé esperamos que ahí nos acompañe para que como él dijo es una persona muy preparada venga y le quita la máscara pero si no pues que la máscara se le caiga a él muy bien muy bien no solamente él todos los protestantes que quieran llámese pastor profeta evangelista apóstol pregúnteme si me importa venga venga lo espero aquí es fácil decir es que el cura habla con monta obras de teatro el cura habla con gente que no está preparada usted que está preparada te espero mente buenas noches padre mi pregunta es mi hermano al pasar el tiempo ha perdido cada vez más la fe y ahora lo nuevo que sacó es que dice que como confiar en la biblia si le escribieron hombres que le puedo decir mi papá está muy preocupado por él decía San Agustín para el que quiere creer tengo mil razones para el que no quiere creer no tengo ni una razón es una decisión jesucristo dijo marco 16 15 vaya a predicar en el evangelio a toda criatura el que quiera creer se salvará el que no quiera creer si se resista a creer será condenado pero no dijo pongale un revólver y le mete un tiro dijo respete solamente ore ciertamente que la oración logrará más de lo que usted se imagina lo que nosotros no podemos Dios si lo puede ore y no solamente ore San Pablo dice segunda de Timoteo 4 1 adelante predica la palabra a tiempo y a des tiempo a tiempo cuando lo quieran escuchar y a des tiempo cuando su hermano no lo quiera escuchar pero predícale a tiempo y a des tiempo porque según dice Hebreos 4 12 la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos no hay ser humano que pueda resistir bueno voy voy el último el último el último pero que sea de verdad el último porque le voy a decir al próximo le voy a decir que no venga pues al próximo le voy a decir que no eh padre sí gracias me hizo una pregunta mi hermana de que dice el credo de la iglesia católica que que Jesús fue engendrado nacido del padre antes de todos los siglos yo le quise aclarar de muchas maneras pero siento que no quedó conforme con mi respuesta entonces me dice ya pues entonces Jesús nació dice que Dios no tiene inicio le digo o sea trate de explicarle de muchas formas que bueno Dios padre y Dios hijo y Dios son el mismo pero ya siento que quedó con esa duda y la última cosa se la voy a explicar Galatas 4 4 ahí está la aplicación Galatas 4 4 Jesús que es Dios ya existía desde antes de la creación del mundo más sin embargo más sin embargo nació de una madre pero cuando vino el cumplimiento del tiempo ya existía antes pero cuando viene el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nació de mujer el hijo de Dios si es hijo de Dios es Dios y si nació de una mujer esa mujer es madre de ese niño que nació de ella y ese niño que nació es hijo de Dios por tanto es Dios vamos a darle gracias al Señor Padre gracias por esta oportunidad que me brinda de compartir con mis hermanos mexicanos la fe que tú me has regalado y no solo con ellos sino también con aquellos que tú has querido que oigan esta enseñanza a través de las redes sociales te pedimos por los hermanos separados que están amarrados con los lazos del diablo en la mentira para que por la fuerza de tu poder la acción de tu espíritu y por la verdad de tu palabra puedan tener una sincera conversión y lleguen el conocimiento de la verdad Padre dales el amor a la verdad que los puede salvar que sientan ese deseo de buscar la verdad que sientan ese deseo de creer en tu palabra y a nosotros católicos danos la convicción de salvar almas el celo apostólico dame la fortaleza la constancia la perseverancia para no desanimarnos en la predicación del mensaje salvífico gracias madre gracias porque tú quieres que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad por eso te damos la gloria el honor el poder la adoración que solo tú mereces pues solo tú eres Dios la ponemos en tus manos para que sigan obrando en cada uno de nosotros según tu voluntad amén el señor esté con ustedes la bendición del Dios todo Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre los que nos siguen a través de internet mañana a qué hora tenemos la enseñanza padre si quieren la hora padre porque mañana la gente va a estar pendiente y deben saber que mañana supuestamente vienen unos pastores y hablar conmigo no se lo pierdan el padre va a dar la hora hora de agua caliente en México busquenlo por internet cuál es la hora agua caliente en relación a donde usted está a todos los hermanos que están siguiendo vía internet en el canal de en la línea de Santa Teresa y el canal de YouTube del Padre Luis Toro saludarlos invitarlos mañana Dios mediante estaremos en el palenque de la feria de Aguascalientes México y cordialmente invitados los hermanos esperados verdad los queremos tendrán su lugar por si quieren compartir o debatir con el Padre Luis Toro y a todos los que andan por aquí muchas gracias gracias